Virgo, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura, recordándote que vamos a estar hablando de energías, de mensajes y por supuesto, del amor. Vamos a mirar rápidamente en este mismo instante ese mensaje de tus guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de Virgo y dice de la siguiente manera, busca el amor en tu vida, este está dentro de ti. Es el mensaje de tus guías espirituales para esta semana a los pertenecientes del maravilloso signo de Virgo. Vamos a medir rápidamente tu energía Virgo en este mismo instante, no sin antes recordarte que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien Virgo, en este mismo momento, no estés pensando, digamos, o buscando estrategias para tratar de sacar personas que no le están aportando absolutamente nada a tu vida en este mismo instante. Ha sido un poquito claro, claro en algunas situaciones que han pasado, pero ya es tiempo que pongas un stop y tomes predeterminaciones o determinaciones en lo que en este momento está pasando ahí. Si bien últimamente te has enterado como algunas personas han estado un poquito más pendiente de esos pasos que vas a dar, muy bien Virgo porque dentro de esa excelencia y esa calidad tuya de ser perfeccionista en las cosas, has mantenido la prudencia. Y eso es importante porque nadie, absolutamente nadie, está en el corazón de otra persona y tú has venido de situaciones un poquito fuertes en donde las energías han tratado de alterar para que no avances en las cosas. Si bien estás en este momento trabajando en algo que te va a llenar puntualmente en satisfacción, sigue moviendo esos hilos del destino porque ahí es donde vas a encontrar esa puerta a que las cosas sigan fluyendo, pero fluyendo de una manera totalmente positiva hacia lo que quieres. Fíjate que en los ciclos que has cerrado de tu vida, de personas tóxicas, de lugares en donde tal vez de pronto trabajaste y realizaste algunos cambios, te has dado cuenta como la energía ha vibrado de una manera totalmente distinta y eso es importante. Hacia los próximos días va a venir una respuesta puntual de algo que estás esperando aun cuando desde hace un tiempo atrás ya hubiera tenido respuesta, pero fíjate que lo has dejado que fluya y en este mismo instante hacia los próximos días vas a recibir respuestas positivas de situaciones, movimientos de documentos o de algo relacionado a situaciones a las que hace el tiempo atrás estabas esperando y que van a impactar muy positivamente tu vida. Trata en lo posible de ser un poquito más abierto a algunas situaciones que se pueden estar presentando y mucho cuidado de no firmar documentos que estén allí a través de terceras personas ni tratar de estar haciendo favores financieros ni mucho menos. Es importante que mantengas allí esa calma. Fíjate que hacia los próximos días van a venir cosas que te van a dejar un poco confundido, pero no es para que estés allí de pronto como pensando las cosas. A nivel familia hay cosas a las que tienes que poner también un stop. No estés solucionándole el problema a mucha gente a tu alrededor porque a veces no es sano. Trata y aprende de equilibrar entre la razón y el corazón en algunas cosas que a futuro vas a entender por qué pasaron en tu vida y aprovechar esta energía de la cual ya estás saliendo en donde pensaste que tal vez de pronto no ibas a salir a flote, pero vas a vibrar a través de la prudencia en energías totalmente diferentes y positivas. ¿Qué van a venir? Claro que sí. Así que en este mismo instante, Virgo, has estado allí vibrando en energía totalmente diferente, entendiendo situaciones, cerrando ciclos y mirando los posibles cambios que son totalmente importantes. Continuamos midiendo tu energía. Virgo, vamos a mirar cuál es ese mensaje de tu ángel de esta semana. Ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Bien, Virgo, tu ángel es el número 41. Búscalo directo en internet, ángel número 41, y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual que te va a ayudar absolutamente a entender muchas cosas. Bien, continuamos midiendo tu energía rápidamente. Virgo, no sin antes recordarte que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal del horóscopo. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Virgo, en este momento estás vibrando en energías totalmente diferentes, incluso hasta que te generan un poco como de, no de risa, pero sí de algo que no entiendes, y es que a través de terceras personas te has enterado cómo estás vibrando tú en una energía totalmente diferente que una persona tiene los ojos puestos en ti, pero básicamente por celos, a pesar que ya tú no estás en una conexión que esa persona que te cela está. ¿Qué pasa? Que estás tú, digamos que vibrando en una energía totalmente diferente, en donde estás analizando cosas, has dado pasos, fíjate que cuando ya tú cierras un ciclo absolutamente echas todo por un lado y fíjate cómo esa conexión de esa persona está mirando sigilosamente cada movimiento tuyo. ¿Por qué? Porque sientes celos. ¿De qué sientes celos? De que tú has cerrado ese ciclo, te has proyectado hacia arriba o hacia adelante y esta persona todavía piensa en el fondo que tú estás por allí sin entender que has cerrado ese ciclo y antes por el contrario, te has dado cuenta cómo las cosas están funcionando. Fíjate que también esos celos vienen es básicamente porque esa persona ha llegado a los oídos de ella o de él lo bien, lo excelente que tú estuviste dentro de ese marco de relación pareja en donde diste el todo por el todo, en donde trataste de equilibrar muchas cosas, en donde no esperaste mucho tiempo para cerrar ciclos y echar, digamos que cerrar esa puerta cuando empezaste a mirar cómo esa conexión estaba mostrando como ciertos pincelazos de deshonestidad dentro de la misma relación pareja. Intromisiones, mentiras, situaciones que en su momento había dicho y que con el paso del tiempo al estar tú allí conectado, conectado, empezaste a darte cuenta que no era así. Lo importante en esto fue que a tiempo tomaste decisiones y a tiempo en este mismo instante estás vibrando totalmente diferente. Fíjate que esa conexión con la persona que está en ocasiones le dice o le da a entender lo totalmente diferente que tú eres o que tú eras dentro de ese marco de relación pareja y eso a esa persona le genera dudas, intranquilidad, le genera como esos sentimientos encontrados y fíjate que se deja manipular. Entonces lo que tú no permitiste que fuese manipulación y que cerraste ciclos automáticamente es lo que esa otra persona está sufriendo. Por eso es que la otra persona siente muchos celos de ti. Tú estás equilibrada, estás equilibrado, vibrando en una energía totalmente diferente en donde estás aplicando cada situación positiva que llega a tu vida a nivel sentimientos de las experiencias difíciles y duras que pasaste en el momento. Pero lo importante es ese crecimiento espiritual que tú manejas y ese crecimiento espiritual te ayuda a mirar las cosas totalmente diferente, descomplicada, descomplicado, muy bien. Y de esa forma has observado como la rueda de la fortuna que nos representa los aspectos de tu vida, sentimientos, emociones, personas, labores, todo fluye en este mismo instante de una manera correcta. ¿Qué te genera incertidumbre? Situaciones de tu entorno familiar. Pero mira que tú dentro de esa inteligencia de equilibrar razón y corazón aportas de una manera sutil a solucionar algunas cosas a nivel familia y eso está bien. No te involucras tanto, pero sí muestras ese carácter. Carácter que te ha ayudado también a poner en su sitio algunas personas que a nivel sentimientos solamente han querido acercarse para situaciones enteramente personales o físicas. Y ahí has puesto tú ese stop, ese carácter que te, digamos, que te distingue de las demás situaciones por las que estás viviendo. Y todas estas cosas, todas estas cualidades son tan evidentes que esa persona que hace parte de esa conexión, digamos, siente esos ceros, se siente un poquito como intimidada o intimidado porque nota esa seguridad y cree que de alguna manera tú vas a estar allí tratando de tener como esos acercamientos. Bien, porque en este momento tú tienes clara o claro las cosas, sabes que de alguna manera lo que cierras o lo que desechas obviamente no lo vuelves a recoger y en este momento estás vibrando en una energía totalmente diferente a las cosas que realmente te has proyectado y quieres ver. Fíjate que hay un tema al que tal vez de pronto estabas como con un poquito de dudas o incertidumbres pero se va a resolver muy pronto, hacia los próximos días vas a tener como respuesta de alguien que te está asesorando en algo que no es totalmente fácil de llevar, un poco delicado, pero ahí ya va a haber, digamos, que las primeras señales o los primeros pincelazos de cosas positivas en tu vida, de situaciones que de alguna manera están allí, digamos que generando energías. Bien, porque a través de la prudencia has manejado muchas cosas interesantes, has aprendido, Virgo, con todas estas situaciones que te han, que te ha tocado vivir, que mantener la prudencia o como lo mantienes incluso dentro de tu círculo familiar ha sido lo mejor porque ahí te estás dando cuenta cómo las cosas fluyen de manera puntual. Bien, porque vienen cosas positivas, estás vibrando en una energía de autoconfianza y eso está muy bien y de alguna manera lo importante es que has tenido claro, claro que círculos que cierras no los vuelves a abrir y eso es importante. Si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito. Para cada uno de ustedes, Mario Niño. ¡Gracias! ¡Gracias!